Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahito. Realmente estamos en el capítulo número 387 de la serie de nostalgia, Fahito, 64. Estamos en la parte número 31 de Pokémon Stadium 2. Nos quedamos en que íbamos a tener esta pelea. Pelea número 7, la semifinal. No puedo avergonzar a mi club, no puedo permitirme perder. Mi nombre es Baxter, es un Pokéfan. Y tiene un Feraligator, un de la evolución de Cuilaba, tiene un Grumble, un Hitmontop, la evolución mayor de Chicorita y la evolución de Chansey. Así que están variados, tiene uno de agua, uno de fuego, uno de hierba, uno de lucha. Y dos de tipo normal, entre comillas, normal. Entonces esto va a estar complicado, decidir qué sería lo mejor. Entonces, yo creo que entonces sería cuestión de irnos con los siguientes. A ver. Y a ver cómo nos va. Tentacruel arranca enfrentándose a... Blissey. ¡Moda madre! Tiene 340 de vida. Hacemos un Rap. Ella me la hace un Trueno. Y se cura, mejor dicho. A probar con Hitmonlee qué puede pasar. Trueno. Parece que Hitmonlee lo resiste más. Pero esta perra se sigue curando. Zorra malparida, asquerosa. Y cambio de Pokémon. Y cambio de Pokémon. ¡Oh, es un Ferraligator! ¡Es un Ferraligator! ¡Es un Ferraligator! ¿Qué es ahora? ¡Sí, es un hit! ¿Qué impacto tendrá este Pokémon que tiene en la batalla? Otro High Jump Kick. ¿Qué es eso? ¡Hit! ¡Eso fue bueno! Surf. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Eso fue bueno! ¡Eso fue bueno! High Jump Kick. ¡High Jump Kick! ¡Bien! ¡Chao, Ferraligator! ¡Sí, está bajando! ¿Qué Pokémon aparecerá ahora? ¿A quién vas a llamar? ¡Oh, es Grambull! ¡Granbull! ¡Qué! Tal vez debería Guardar a Hitmonlee Es el único que resiste los ataques de Blizzy Una embestida Ah, muy bien Qué divertido Al menos se hizo daño a sí mismo también Pero Qué divertido Ya vamos a Charizard entonces Puño de fuego Más o menos le hizo algo Embestida Puño de fuego Muy bien Queda Blizzy Sarna asquerosa de Blizzy Déjeme pegar a mí primero Puño de fuego Puño de fuego No le hace nada Trueno Sí Siquiera es justo que traiga un Pokémon invencible ¿Cuál es el punto de pelear contra Blizzy? Tiene el doble de vida de mis Pokémon Y de cualquier otro Pokémon Y de cualquier otro Pokémon Y aparte se cura El Pokémon abre para revelar su Pokémon Se restaura HP con un laptop ¡Ay, Jump Kick! ¡Súper efectivo! ¡Mareca! ¡Hitmonlee! 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 ¡Hitmonlee nos ganó esta pelea! ¡No! ¡Monstruo salvaje! ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¡Con la mierda! ¡Dame más bien la medalla Glaciar! ¡Eh! Bueno Se logró ese hijo de madre Así que No, si no más Yo aquí Fahito Entonces me despido No olviden Comenten likes Que si quieren ver más Favoritos si les gustó Compartan con sus amigos Sigan mis redes sociales O hasta abajo en la descripción Por aquí en la pantalla Les dejo otros videos Para que los vean Y nos vemos la próxima ¡Chau!